Llego muchos días pensando esto y que eres la mujer de mi vida y que le quites el pan a la hamburguesa. ¿Quieres casarte conmigo? Iván, yo te quiero, pero para casarme contigo primero tienes que conocer a mi familia. ¿Dónde es? ¿Ahí? 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 ¿La tata? ¿La niña? Desde hace mucho tiempo decidimos ver, escuchar y creer. ¡Noooo! Si el chava tiene un problema con la droga, tú no lo hubieras dicho y nosotros, pues... ¿Y si lo jode todo o qué? Se sigue aquí porque quiere integrarse, ¿no? ¡Fío! ¡Lolota! ¡Fío, pues jode esto! ¡Toma algo! Mi familia se va de viaje pasado mañana y yo me voy con ellos. Quiero que tú me acompañes. ¿Y dónde vamos, Natalia?